El Estado de Michoacán Estamos aquí transmitiendo en vivo a ustedes Ya se oyen los truenos de que auguran lluvia esta noche Acá en el oriente del Estado de Michoacán Un saludo muy afectuoso a todos nuestros paisanos que nos siguen en Estados Unidos Les deseamos siempre que se encuentren bien A todos los que nos siguen en el resto del país y en cualquier parte del mundo A través de www.tvmonarca.com Ahí nos puede seguir usted ingresando nuestra página a su televisión con internet Su computadora, su teléfono Estamos también en todas estas plataformas en el oriente del Estado En Facebook TV Monarca, Facebook TV Taquimaroa Estamos en Telecable Canal 44, Maxi Cable Canal 31 En YouTube, en Vimeo Livestream para toda la Unión Americana Así es que les agradecemos mucho Y saben qué, los invitamos a que se vengan este fin de semana A disfrutar el paraíso que es el oriente michoacano Desde estos tres grandes pueblos mágicos El oro Estado de México Tlalpujagua, Michoacán Angangueo, Michoacán O bien si entra por la ruta de Marabatío La autopista Está Tepetongo Los balnearios de Contepec El mercado de Contepec Que disfruta usted de una rica comida En Marabatío También el mercado Los buches rellenos de carne de puerco Buche de puerco, relleno Híjole Haga de cuenta el montalayo de Borrego Pero con carne de puerco Al horno, sabrosísimos Carnitas, chicharrón El queso de Campohermoso La nieve allí también en el portal de Marabatío En fin Hay mucho que ver En el oriente del Estado Se va usted a Cengio A los cascos de la hacienda de Cengio A disfrutar unos ricos hongos Ya está próxima a la Feria del Hongo Pero ya desde ahorita Puede disfrutar de unos ricos hongos Allí en el centro de Cengio Junto a la iglesia De Cantera Negra Allí está un portal Donde están dos restaurantes Extraordinarios Que le preparan a usted Una sopa del campo Se llama Bueno, suda uno Así es que Vaya Cengio también Está Quiere ir a Sincingareo Donde se fabrican La mejor teja Tejas Ladrillos Pecho de paloma En barro rojo Y la panadería allí De la familia Ahorita se me olvida Una panadería Que tiene Un horno De cuatro por cuatro O más Yo creo que de cinco metros A la redonda Que está Los trescientos sesenta y cinco Días del año Prendido Un pan Sabrosísimo Y exquisito En sincingareo Puede ir a ver Un castillo ahí Medieval Que es un atractivo Turístico La iglesia Modernista De sincingareo Y va usted Viniendo ya De Cengio De Marabatío A Aporo Si entra por Angangueo O entra por acá Por la carretera Marabatío Ciudad de Hidalgo Aporo Tiene ya también Sus Hoteles Campestres Donde se disfruta También allí Una rica barbacoa Los domingos En Aporo Quesos La trucha Hay un restaurante Campestre allí De trucha Se la preparan A su gusto En Ocampo O en Ocampo No solo La mariposa monarca Ocampo Tiene para todo el año Lo que lo visitemos Precisamente Rumbo al santuario Está una tirolesa Una cascada Allá mismo En el santuario De la mariposa monarca Hay recorridos Para que disfruten El bosque Hermosísimo Del rosario Entonces Ocampo No es solo La época De la mariposa Y Por ahí Si usted entra Acá por Toluca Pues Zitácuaro La puerta Del oriente En la parte Sur Centro Con su gastronomía La presa Del bosque Que tiene Ahí muchos atractivos Deportivos Acuáticos Y su gastronomía De trucha También Extraordinaria Zitácuaro Estamos Viniéndonos Hacia Ciudad Hidalgo Y está Cungapeo Donde disfruta De la fruta Más sabrosa La guayaba Tamarindo Bueno Tantas frutas Tantas frutas Que hay Mamey Chirimoya Guanábana Ciruela Sus balnearios De agua blanca De agua termal San José Puroá Que está ofreciendo También Su balneario Aunque no El hotel no Pero el balneario Está en funciones En San José Puroá Es un paraíso Jungapeo Y las nieves Y paletas De la familia Autiveros Con eso Desquita El viaje A Jungapeo Es Es a nieves 100% De frutas Naturales A base De puro brazo Y las paletas La de Tamarindo La de Jamaica Olvídese Vaya y disfrute Jungapeo Y Nos venimos A Tuxpan Que es otro paraíso Su clima envidiable De Tuxpan Otro gran productor También de guayaba De flores Ahí puede comprar Orquídeas Son Esta familia Vermeeren De ascendencia Alemana Que tiene 60 años O 70 Siendo de los primeros Invernaderos De flores Y ahí tienen Las orquídeas Que les pueden florear Hasta Casi por Un año y medio Si usted Las cuida bien Allí en Tuxpan Los Ates La conserva La El salto Del moro Una cascada Impresionante Hermosísima Mucho que ver En Tuxpan También Y llegamos Acá A Ciudad Hidalgo La Antigua Taquimaroa Con sus iglesias La iglesia De San José Donde se llevó a cabo La primera misa Y que se va a cumplir 500 años De la llegada A los franciscanos Al reino Purépecha Aquí al estado De Michoacán Porque no podemos Negar ya Que tenemos Que somos mestizos El 95% De mexicanos Entonces ¿Por qué negar? Pues esas raíces Que traemos ya En nuestra sangre Sería Un contrasentido ¿Verdad? Claro Respetando Por supuesto Las tradiciones De los pueblos originarios Que debemos De cuidar mucho Bueno Está la Cruz Atrial En Ciudad Hidalgo Del siglo XVI La más cuidada De todo el país Su iglesia De corte franciscano Austera Y tenemos La iglesia Supermodernista Del Perpetuo Socorro Hecha a base De tabicón rojo Que no tiene Ningún enlace De cemento Construida Dirigida Por el arquitecto Enrique Mijares O el arquitecto Mijares Que recibió Un premio A su diseño De esta iglesia Del Perpetuo Socorro En Alemania Por su diseño Pero además Ciudad Hidalgo Pues también Le ofrece La cabeza De res Al horno Excelentes Carnitas Tenemos También Pues Corundas En gastronomía No nos Igualan Tampoco En otros Yo creo que Michoacán Es uno de los El estado Que tiene La mejor Gastronomía Y no lo decimos Nosotros A cualquier A cualquier Pueblo que vaya Tiene su peculiaridad Aquí la Conserva De higos Ahorita Que es Bueno Todo el año Higos Duraznos Duraznos En almíbar Y en conserva En fin Chilacayote En conserva La calabaza ¿Qué más No sé No sé Cuál Soporte Usted Hay allí Manantiales Que están Casi a los 100 grados Donde Yo no la creía Hicimos la prueba ¿No? Con una camiseta De algodón Ahí pusimos Unos Blanquillos Los pusimos Allí En En esa agua Quedaron Cocidos Perfectamente Bien Así es Que ¿Qué temperatura Le gusta? Este Gran Desarrollo Turístico Del Tejido De San Pedro Jacuaro Que ha cuidado El bosque Y que hoy Vive del turismo Hay Hoteles Hay cabañas Con chiminea Puede Usted Estar Allí En el agua A las Dos o tres De la mañana Y es más Calientita El agua Y en medio Del bosque Los bañarios Seréndira Hay un saludo A la señora Irma Castrellón Siempre muy atenta Sus hijos Su restaurante Sus albercas Su chapoteadero Y sus búngalos Ahí Para que disfrute Toda una familia Hasta doce personas Hay cabañas Para hasta Para doce Doce personas Una familia Completa Allí Balnearios Eréndira Y Si usted Gusta Ir a pescar Pues se va A la parte sur Cruzando la carretera Panamericana La carretera Nacional Número 15 Hacia el sur Pucuato Sabaneta Y Mata de Pinos Y Mata de Pinos Tres presas Hermosísimas También en medio Del bosque Para disfrutar Trucha Y cualquier otro Platillo Ahí De la región Mole Nos ha tocado Probar un mole Extraordinario En Agostitlán En Mata de Pinos Acá en Pucuato En Sabaneta Y recorrer Estos paisajes Tan hermosos Como son El circuito Sur turístico De Ciudad Hidalgo Ya no les platico Más porque Mejor vengase acá A disfrutar El paraíso Que es el oriente Del estado De Michoacán Nos vamos Con la información De la voz De Michoacán El diario más importante Del estado Y uno de los más Importantes En el interior De la república Hay estas notas No quiero darlas Pero esto nos sirve Para estar alertas Michoacán Registra 884 casos De COVID El día de hoy Este viernes Así es que Por favor Sigamos cuidándonos Si estamos Ahora En reuniones De fines de año Y eso Póngase su Cubreboca Nada perdemos Con seguir usándolo Sigue la hospitalización Ya Para arriba Ante el COVID Aquí en Michoacán Se dispara También la demanda De pruebas De COVID Michoacán Busca refinanciar Y reestructurar Deuda pública Prevé Ampliar plazos Y reducir pagos Hombre Que trancaso Nos dejaron Algunos gobiernos Anteriores No generalizamos Porque hubo Ha habido gobernadores Más austeros Y serios Otros no tanto Como todo pasa Bueno Bueno en otra Información Que siempre no Elon Musk Cancela la compra De Twitter Por 44 mil millones De dólares No sé si le pueda venir Una demanda Por especular Con eso De Twitter Y no creo Que sea mínima Pánico Pánico Durante una misa Por la ejecución De un empresario En Caborca Sonoroa Bueno La Fiscalía General De la República Reabre el caso Colosio A 28 años De crimen En Tijuana Y Mario Aburto En la cárcel Que distractores No No necesitamos Estos distractores Para que Pues el gobierno Ponga más empeño En darnos seguridad En todo el país O algo Se Algo se ¿Cómo les dijera? Algo pretenden Nuestros gobernantes Con todos estos aspectos Ya ve también En Estados Unidos Cada que pueden Pues que ya hay Nuevos datos De la muerte De John F. Kennedy A Colosio También lo Traen vuelta y vuelta Cada gobierno Federal Que entra ¿Sabremos algún día Quién fue? No sé El Mencho Invita A cárteles Que la guerra Sea entre nosotros Y no meternos Con ninguna religión Bueno Hay allí Un Este Unas imágenes De eso Modis Baja la calificación Crediticia De México A B B Grande A A Dos Ah caray Ese sí es un golpe Después de que Standard & Poor's Que es otra calificadora De confianza Crediticia La dejó igual Y pues El presidente Quedó contento Pero ahora con esta otra Calificadora Va Que nos califica menos Pues no entendemos Pues no entendemos El gran capital Como siempre Pisoteando Familiares de reclusos En Zaguayo Denuncian Tortuismo De abogado De oficio Ándale Ya ves No leíto Está la respuesta Presidente de Twitter Anuncia acciones legales Para que Musk Respete Acuerdo La compañía Llevará el caso A tribunales Para que el magnate Respete El acuerdo De compra En el precio Y condición Fijados Le va a costar Mucha lana A Elon Musk Rajarse Por orden De jueza De Estados Unidos Cártel de Juárez Debe pagar 1500 millones De dólares A los de varón Se acuerdan Aquella Matazón Que hicieron De esta familia Madres de familia Y niños Lo que me sorprende El hecho De Demandar A un cártel Quiere decir Que oficialmente Existen Y pueden ser Llamados A pagar Una indemnización Es un contrasentido Los familiares De las víctimas De la masacre De 2019 Demandaron Al cártel No sé si esté Registrado en Hacienda Por llevar a cabo El ataque Que como represalia Por sus críticas Y protestas Contra la organización Delictiva Mataron Familias El lago De Cuitseo No ha muerto Pero que le falta Bueno Todo esto En la voz De Michoacán Vamos Ahora Con El universal No Con el diario De la vida Nacional El Excelsior Que también Cada momento Está actualizándose Tenemos breves Nacionales El día de hoy Vamos a irnos A la parte De La portada De este gran diario De México Con esta carta Elon Musk Canceló la compra De Twitter Que siempre No Termina Acuerdo Para comprar Twitter Y será demandado Por supuesto Por eso Recibe cenizas De Susana Dos Amantes Viajará a México Para su última Voluntad Ella murió En Estados Unidos Víctima De cáncer De páncreas Esta Bella mujer Y actriz Mexicana Susana Dos Amantes La Fiscalía General De la República Investiga A Alito Moreno Por tráfico De influencias Y lavado De dinero Chainbaum Alejandro Moreno Debe explicar Audios dados A conocer Ujule Hay audios De todos lados Y Chainbaum Tendría que explicar Muchas cosas También Reportan Más de 32.000 Nuevos casos De COVID En México Biden Llama A defender Derechos Al aborto Y libertades Mediante El voto Balacera En Caborca Dejó Un muerto Y un herido Entrega Al Instituto Politécnico Nacional Título Postmorte A la familia De María De Jesús Jaime Zamudio Alumna Víctima De feminicidio Abren caso De Luis Donaldo Colosio Investigará El asesinato Fiscalía Busca Hombre Que atacó Mujeres Con un ladrillo En Coyoacán Pues habían De buscar Mejor Quien vende Tanta droga ¿No? Porque muchos Pues actúan Bajo los efectos De las drogas Hoy a todas Las edades Consumiéndose Bien A 28 años Del asesinato De Luis Donaldo Colosio La Fiscalía General De la República Integró Un equipo Especial Para investigar El magnicidio Y de ser Necesario Retomar Los procesos Penales Contra los Implicados En la ejecución Del excandidato Presidencial Del PRI La dependencia Federal Designó Al Fiscal Abel Galván Gallardo Extitular De la Fiscalía Especializada En Investigación De los Delitos De Desaparición Forzada Para esta Tarea La primera Acción Del Fiscal Galván Gallardo Fue la Conformación De un grupo Especializado De Fiscales Y Elementos De la Policía Federal Ministerial Para enfocarse En la investigación Es exhaustiva De los hechos Registrados El 23 de marzo De 1994 En Lomas Taurinas Baja California De acuerdo Con fuentes De la Fiscalía General Ya se inició El proceso De la investigación Al interponer La averiguación Previa En la Fiscalía Especializada En materia De derechos humanos De la Fiscalía General De la República A principios De junio También se solicitó A la directora Del sistema Institucional Del archivo De archivo De la Cámara De Diputados De la Entonces 45 Legislativa Copias De las constancias Del expediente Que fue Integrado Por la Comisión Especial Para el caso Además Se solicitó Vía institucional A la Comisión Nacional De Derechos Humanos Copia De las constancias De las quejas O denuncias Interpuestas Por Mario Aburto Martínez O de alguno De los familiares Ante ese organismo Por otra parte Pidieron a la Policía Federal Ministerial La designación De elementos Para que De manera Inmediata Se aboquen A la búsqueda Y localización De personas De intereses Para la indagatoria A su vez Pidieron a la Comisión Ejecutiva De atención A víctimas Realizar la inscripción De las víctimas Directas En el Registro Nacional De víctimas ¿Usted qué cree? Que sea un distractor O que sea en serio Usted tiene La mejor Opinión Vamos a un corte Y regresamos Con notas De la región Y del Estado Alto a los incendios Forestales El fuego Lo destruye todo Evítalo No arrojes Cerillos O cigarros Encendidos En medio del bosque No tires Ni acumules Basura Las botellas De vidrio Pueden causar Incendios Por el efecto Lupa Si identificas Un incendio Forestal Marca Al 911 Cuidemos Nuestros bosques Y protejamos La vida Gobierno De Michoacán Cultura Gastronomía Y tradición En el Cantoya Fiesta y color De Paracho Michoacán Presencia Y admira Las formas únicas En más de 300 Globos de Cantoya Que tocarán El cielo Asiste Del 15 Al 17 De Julio Casa De la Cultura A partir De las 8 Horas Te esperamos Ayuntamiento De Paracho Gobierno De Michoacán Honestidad Y Trabajo Porque tu auto No es de chocolate Legalízalo antes Del 20 De septiembre Para conocer Los requisitos Y sacar cita Ingresa a la página www.regularizaauto.sspc.gov.mx El trámite es sencillo Puedes hacerlo tú mismo Sin costo extra Y obtener placas de Michoacán En un solo día Mayores informes Al 911 Gobierno de Michoacán Honestidad Y Trabajo Bien pues ya estamos De regreso Esta mañana Se llevó La tercera Cuarta Jornada De la Megarreforestación Donde participan La cuarta Me aclaran Participan seis municipios Del oriente del estado Tenemos aquí Imágenes Vamos a verlas Ahí Estuvo Presidentes Municipales Hoy correspondió A Tlalpujagua Agradecemos A los presidentes Síndicos Municipales Escuelas Primarias Secundarias Universidades Así como A los servicios De emergencia Cuerpos de seguridad Y a todos los habitantes Y personal Del ayuntamiento Que se dieron cita Al día de hoy Para dar el banderazo De reforestación En el municipio De Tlalpujagua Así se manifestó El presidente municipal Donde podemos ver Pues fue una fiesta Fue una fiesta Ahí vemos al presidente De Irimbo Al centro El presidente De Tlalpujagua El diputado local De sombrero Sumándose cada día Más gente A este gran proyecto De reforestación Estuvieron también El presidente El presidente de Ocampo Vamos a ver Que otros presidentes Estuvieron En esta Inauguración De la jornada En La Guardia Nacional Ha estado participando Intensamente Tiene Allí Un Este Grupo Que se Encarga también De Todo el aspecto De la Naturaleza Estuvieron Estuvieron ahí Los voladores Estos no son De Pantla Estos son de aquí De Michoacán De ahí De El municipio De Tlalpujagua Fue todo Un atractivo Estos voladores Ahí tenemos Unas imágenes Ahí vemos La presentación De De todos Los invitados Presidentes Municipales Fueron Algunos Representantes De Los presidentes Municipales Que por alguna Circunstancia Por motivos De su Trabajo Y su responsabilidad No asistieron Pero mandan Sus representantes Vamos viendo Allí Los voladores Que fue el atractivo Allí en Tlalpujagua Mañana vamos a tener Todas las imágenes En video En nuestro Noticiario De las 3 de la tarde Dios mediante Y ahí Podrán ustedes Apreciar Estas actividades Allá en Tlalpujagua Hasta los voladores Le entraron A sembrar Árboles Qué bueno ¿No? Felicidades Los niños También La policía Municipal La policía Michoacán Estuvo el presidente De Aporo También En esta ocasión Agustín Torres El doctor Fernando Palomino De Irimbo Vamos a ver Qué otros presidentes Estoy viendo Quién más Estuvo Estuvieron El síndico De Cengio Ya está Casi Recuperada La presidenta Municipal Alejandra Vanegas De Cengio Un saludo Para ella Ya incluso Está con los preparativos Para la feria Del hongo En Cengio Así es que Estas son las noticias Que queremos dar siempre ¿No? Trabajar por el medio ambiente Por la naturaleza Así es que Un saludo Un saludo Hoy especial Para El presidente Municipal De Trapujagua A su esposa Que siempre Lo acompaña Y también Muy entusiasta Junto con Todo el equipo Del DIF Municipal De Trapujagua Estos jóvenes Fíjense Fíjense Que satisfacción De estos niños Ahora lo importante Que de vez en cuando Pues vayan A ver Cómo van Estos arbolitos Cuidarlos Hay que mimarlos A estos árboles Durante cuatro años Mínimo Para que Puedan Darnos Vida A todos Bien Pues por nuestra parte Es todo Hoy tenemos un Este Noticiario corto Todo esto lo vamos a Transmitir el día de mañana Porque Estuvimos en diferentes partes Trapujagua Salida de las escuelas Hoy fue la clausura De la preparatoria Miguel Hidalgo Que dirige El profesor Francisco Fernández Acosta Mañana traemos Todos los pormenores De esta clausura Estuvo Como invitado especial El senador Por El senador de la nación Vamos a ver Ahorita se me fue El apellido y nombre Disculpenme Pero Todo esto lo vamos a tener Mañana Mandó Este Él fue rector De la universidad Autónoma De México Y Ofreció estar aquí En los próximos días Ya dado que la Este Responsabilidad Que tiene el senado No le permitió Mandó un representante A su secretario Estuvo como Madrina De esta generación La diputada La diputada Sientemos Dios Dios mediante Allá la Cabina Está Juliana Que por cierto También acaba de Terminar su Preparatoria Y va al Tecnológico Directamente Juliana Es colaboradora De nosotros Y está Carla Que también Vamos a esperar Que Tenga su Clausura En los próximos días Y también se va A estudiar La carrera De idiomas Así es que Los jóvenes Ahora más que nunca Trabajando duro No solo Todos los jóvenes No solo los jóvenes En general Caen En Pues Terrible Esclavitud De las drogas Y los vicios Afortunadamente Todavía la mayoría Busca Una mejor vida Así es que Felicidades A todos los que se Graduaron En los diferentes Niveles De educación Desde jardines De niños Primarias Que ya próximamente Terminan Las secundarias Parece que hoy Terminaban De salir Los de nivel Medio superior En toda la región Oriente A echarle ganas Que nada Los detenga Para lograr Lo que ustedes Sueñan Jóvenes Con un poco De esfuerzo De sacrificio De sus padres Y de ustedes Pueden llegar A ser lo que Ambicionan Sus sueños Nada más Hay que ponerle Disciplina Perseverancia Nada El éxito No es regalado Buenas noches Gracias Gracias